El senador Jorge Carlos Ramírez Marín calificó como un hecho inédito la reunión sostenida entre el Gabinete de Seguridad y la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, en la que se entregó el primer informe semestral sobre dichas actividades. No algo voluntario el hecho de que se dieran estas comparecencias para evaluar el Estado que guarda el trabajo de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública. El legislador Puyucatán explicó que a la entrega del informe seguirá un periodo de análisis por parte del Congreso de la Unión y posteriormente se elaborará un dictamen cuyas observaciones tendrán un carácter vinculante. En este sentido, abundó en que los próximos dos meses serán de intenso trabajo, ya que, en su análisis, los legisladores pueden solicitar más información, o, incluso, reuniones adicionales con los actores involucrados. En el encuentro estuvieron presentes los titulares de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda Durán. ¡Suscríbete al canal!